. ¡Era, mira, marín! Volvió a pasar, we. Volvieron a pasar, marín. Volvieron a pasar. Volvieron a pasar, we. Volvieron a pasar allá, we. Allá. Aguas. Volvieron a pasar, we. Agua, we, a ver. ¡A tu madre! Lourdes Cota bienvenida y buena noche no te he visto por acá Sandra Hoyos la hamburguesa estoy aquí vine el mismo cementerio familia pero vengo con el viejo con el viejón este mira con el marín se trajo la pistola le dije vamos para allá viejón le dije ok mi hijo vamos le dije porque ayer le quitaron el teléfono al diaco y mi hijo vamos me voy a llevar la pistola le dije ah pues vamos le dije y aquí estamos Gidgal Vega muchas gracias muchas gracias de verdad me voy a poner bien pilas familia porque se va a poner buena la transmisión créanme que se va a poner sin palabras vengo con todo con todo el flau viejo no quiere una galleta quiere una galleta una polvorón para que agarre fuerza ¿eh? no yo seno y tengo postre y todo viejo seno y postre también también postre viejo también tú válgame no creo no creo pero postre digo yo postre válgame yo está castigado no puede no todo bien vamos a darle para acá para adelante vente hay que ponernos bien pilas ¿no? una botella hey se escuchó una botella se escuchó una botella ¿se escuchaste? si apágala 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 ¿qué dijeron güey? hoy hoy muchachito dicen muchachito ¿eh? no te dije dos veces marín hay unos aparatitos que van atrás de la oreja pa con eso escucha machín agárrense familia porque te va a traer la pistola vamos sobre el asaltante le dije marín ¿qué onda marín? vamos para allá ¿qué te dije marín? vamos para allá llévate la pistola le dije porque la neta ayer le quitaban el teléfono al yaco se pasaron de lanza no, o sea no encuentran aquí para pagarle un cierre para pagarle un cierre ay, nomás traes tú no, no, no no, yo traigo la mía tú no traes nada no, no traes tírales con la galleta no, no traigo nada saca a mí ¿eh? lo vamos agarrar le vamos a poner la chicharra ¿para qué te cuento? espale oye viejo ¿cuántos años tenía que no te miraba hombre? hace días te miré te miré te me haces bien grande ya, pa estoy creciendo no, de verdad y yo también así de cerquita no te me llamas guapona cada más con más joven ¿eh? ¿a poco te pintas el bigote pero pa qué quítate el bigote el bigote estorba, pa yo sé lo que te digo chulada sin bigote atáscate no, todo bien familia vámonos para allá para adentro se va a poner buena la situación aquí ayúdenme a compartir familia compartan la transmisión tronó algo tronó algo Yasmin Vargas saludito ¿ya te casaste o qué? tenía como tres mil años que no te miraba por acá y ya sumar oye esa lámpara viejo me dejaste en vergüenza aquí delante de la gente como como eres así tú vayas llevas chicas luces mande a la madre güey que trono espérate espérate nada nada ¿cómo? este lado güey este lado fue aguas 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 Aguas, güey Uy, uy, uy Y eso fue un lamento, ¿qué fue? Un lamento fue, güey Mira, mira, se asomó alguien ahí, güey Se asomó alguien, güey Se asomó alguien, Marín Uy Tiraron, tiraron acá Tiraron ahí Tiraron algo ahí Aquí, güey En lo que veníamos aquí, que no, qué casualidad, güey Aguas Aguas, eh Es neta, güey Veníamos caminando, güey Tronó algo ahí, güey Uy, ya ves Te estoy diciendo, güey ¿Qué onda aquí? Aguas Una puerta, güey Sí, ¿no escuchaste? A la madre, güey Aguas, 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 aguas A la madre, güey Estaron ahí, güey Algo cayó ahí Como que algo se dio que cayó aquí Mira, mira Mira, mira Marín Ya aquí tiraron, güey Ya aquí tiraron, güey ¿Qué onda? Sí, sí Te patean algo Te patean algo aquí Sí, sí No hay nada Uy, adentro de una tumba, güey 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 Se colgaron, güey Estoy seguro, güey Estamos a punto de agarrarnos, marín Mira, mira, mira Eh, güey Algo se apareció allá, pa A la madre, güey Como que abrieron los brazos, güey Acá, mira Algo se vio aquí, familia Como que hicieron así, güey ¿Se tiraron? ¿Los tiraron las manos y los brazos? Sí, como que hicieron así Como que se tiraron, familia Es que ahora el calabro es como a 3-3 Ah, güey Tengo una casita también Encontraron una casita, güey En un... Un angelito Una casita blanca, sí A la madre, güey Se escuchó clarito Primero se escuchó como un rechinido, güey Uy Uy ¿Qué estoy diciendo, güey? A la madre, güey Alismo, familia Sigamos compartiendo la transmisión Si podemos llegar a los 200, familia Ánimo A irme a compartir A dejar su like Amaranta Marín Bienvenida No le ha saludado a nadie Karina Ávila Oyuki ¿Qué rollo? Armida Medina Muchas gracias a todos, familia Bienvenidos Me concentro bien machin En esta hora Yo, güey Pero de más, güey Hoy Un golpe, güey Estos son de aquí a las tres de la mañana, güey Pero yo vengo más temprano, porque... Mi salta, eh Buenas noches Murmuraron Eh Murmuraron Eh Murmuraron Uy, güey, ¿escuchas? Esto es de mañana, güey. Una caja. ¿Y ese ya era un octavo? ¿Cuál es ese? Mira, ve la caja, ve la caja. Mira. ¿No te dije, Edu? Vinga, tu maya. Mira, familia, una cajita de niños, güey. Ah, güey. Güey. No, 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 así déjala, güey. Mira, güey. Mira. A la madre, güey, güey. Es de un niño, güey. ¿A dónde? La sacaron. Ahí. Y me contestaba y la sacaron. Y sacaron a los restos y la echaron ahí. Vinga, eso, pero no, güey. No deben dejar la cajita ahí, güey. Esa conclusión cada trajo yo. Sí, sí te entiendo, pa, pero, pero, o sea. Es que estaba tapada. Pero, ¿por qué dejar ahí la... 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 Ay, no, no, manche, pa, se pasaron de lanza, pa, anda, he dejado la cajita ahí, güey. Eso no está bien, güey. Sale, loco. Cada quien no se respeta, familia, pero se mira bien triste. ¿Quién anda ahí? Buenas noches. Mira, güey, mira, güey, mira, güey. Mira, güey, pasó alguien, güey. Pasó alguien. Ah, pasó alguien, mani, por ahí. Por ahí, por el pasillo, pa. Ponte pila, pa. Ponte pila, güey. Ahí fue, güey, ahí fue. Aquí, mire, fam, bien. Pasó alguien. Aguas, eh. Espérate, Marín, espérate. Volvió a pasar, güey. Ey, volvieron a pasar, Marín. Volvieron a pasar. Volvieron a pasar, güey. Volvieron a pasar allá, güey. Allá, allá. Aguas. Aguas, aguas, aguas. ¡Cá! ¡A tu madre! Como que venía así, venía así, cuando me dijiste, por allá pasó algo. El vato venía así, de frente. Lo miré yo así. Pero se me hizo por acá, como que se vino por un lado y lo barré. ¿Se vieron, güey? ¿Qué él cree que fue? a la madre viejo préstamela a mí préstamela a mí préstamela a mí para rimar ¿qué quieres decir? simón préstamela préstamela a mí préstamela a mí ¿qué? préstamela a mí ¿quieres pagar un viaje? sí sí, préstamela préstamela viejo el vato como que me querías cuando tú dijiste por ahí pasó alguien y acá venía el vato aquí hay una gorra ¿tú le darías? a lo mejor sí a la madre una de esas me hace falta a mí con una de esas una de esas me hace falta a mí una de esas me hace falta a mí pero me puedo meter en problemas porque nos podemos meter en pedos porque si el vato no te tira un balazo y tú le tiras ahí está espérate ahí es intento de caja ¿sí me entiendes? ay, que está así no tiene pistola y anda nomás de vagabundo aquí sí, sí sí, sí la patrulla no va a esperar afuera ya estamos aquí vamos a darle vente uy ponte pila porque si ya tiraste nos va a tirar el vato güey si ya le tiraste el vato nos va a tirar donde nos mire nos va a tirar uy agua agua se escuchó ahí si ya le tiró el vato va a contestar ponte pila güey por eso te digo el vato va a contestar de mí no le volví una oreja ponte pila güey ponte pila a la madre güey donde no me tire a mí güey ahí está ahí está pasa tu madre ¿dónde está? ¿dónde está? ¿a qué lado? ahí viene otra vez otra vez sobre él sobre él sobre él a la madre güey me está hirviendo la sangre güey apágala 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 viejo vamos a salir a la calle ponte pila con ese fierro porque nos vamos hasta la peli güey yo guarde nos agarra la patrulla con eso nos vamos hasta derechito nos vamos para allá no tienen ni idea pues está abierto güey está abierto cortamos nos vamos a grabar ay nos vamos cortamos hay que cortar aquí tirate para acá para vuelta vente tirate para acá para vuelta mira no prendo mira prende la luz familia familia muchas gracias muchas gracias de verdad los que estuvieron en la transmisión holi cárdenas black panther muchas gracias la obra baby daniel retamoso muchas gracias a todos familia la neta vamos a salir está cabrón la verdad ahorita les aviso yo cuando llegue para allá para la casa a ver si no no nos sigue alguien a ver si no nos sigue alguien pues o sea está peligroso Lucila tú sabes que no puedes quemar parque nomás así por quemar aquí le quemas terreno pues y te cae de volada la gente es en serio familia se me hizo raro que tirara ahí está no no he cortado sí ya familia ahorita aviso por el grupo de whatsapp cuando llegue a la casa buenas noches voy a guardar todo muchas gracias un fuerte abrazo para todos la yoya nos vemos ahí nos vemos